Yo soy Yosmé Martínez Corcho, soy periodista independiente. ¿Usted vive en malas condiciones? Sí. ¿Qué le pasa a su vivienda? Está muy mala, se están cayendo las paredes. No tengo recursos para construir. Los recursos son muy malos. ¿Dónde queda esta vivienda, la dirección? Carretera Marpay, Calle 4, Chinchila. ¿Sus niños qué edad tienen? Una 19 y una 12. ¿Quiere decir que no tiene facilidad de recursos para comprar los materiales? No tengo facilidad para comprar recursos. Tengo un hombre y no tengo, no tengo estabilidad. Sí, sí. Entonces está esperando porque a veces el gobierno le resuelve su caso. Claro. ¿Falta qué hace? He ido a vivienda, me ha quejado y nada. Está bien, muchas gracias. Victoria, soy Yosmé Martínez Corcho, pero yo estoy independiente. ¿Usted cómo se llama? Hala Victoria González López. ¿Y vive? En Barrio Chinchila. ¿Sabuela Grande? Sabuela Grande, Calle 5. ¿Qué situación tiene con la vivienda? Con la vivienda, que se me abrió, la solera se partió y la casa se estaba andando. Entonces se me moja el cuarto y la cocina. El baño no sirve. La taza está partida, cogida con bloque. ¿Qué tiempo hace que usted planteó su caso? Ya, por dos años ya. ¿Y quiere decir que la autoridad todavía no ha resuelto nada? No ha resuelto. ¿Usted convive con otra persona más ahí? Sí, con mi esposo y yo. ¿Y qué enfermedades presentan ustedes? Mi esposo es infactado cerebral, mal corazón. Yo, diabetes, presión alta. ¿Y la situación económica que están presentando? Muy mala. Muy mala, muy mala. Porque los medicamentos míos, que soy diabética, me cuestan muy caro. Ahora mismo me cambiaron de medicamento, uno que la vio con 60. Tengo que pagar 15 pesos por él. ¿Quiere decir que la situación es crítica la que están pasando? Crítica, crítica. Entonces de medicamento estoy gastando 80, 85 pesos al mes. Antolina, yo soy periodista independiente. Y Osmén Martínez Cocho. ¿Y usted cómo se llama? Antolina Rodríguez. Leyva. ¿Y la dirección de esto es? Chinchila. Finca Chinchila. Sí. ¿Las condiciones de su casa están en mal estado? Oh, demasiado. Mire cómo me caen los pedazos de cosas arriba. ¿Y usted vive solita aquí? Solita. Yo me cocino. ¿No tiene una mantención ni un sustento que le ayude en arreglar la casa? No, no. Soy yo. Soy yo. Coge el cabillo, ganeo. Guantanamera. Coge la guantanamera. Coge la guantanamera. Óyeme